Agustín, en Lima Capitano, felicitaciones, ganó este sprint, una carrera en la cual hubo que estar muy concentrado y siempre dispuesto a avanzar. Sí, obviamente, sabíamos que las primeras vueltas lo que más le cuesta el 408, así que haciendo una diferencia, ahí después el ritmo es muy bueno, había que hacer la diferencia en las primeras vueltas, tratar de alejarse, y obviamente que después estar muy concentrado para trabajar en mañana. Habíamos clasificado a la posición 14, así que sabemos que todavía hay mucho para mejorar. Estamos en pleno desarrollo del auto, así que lo más que podamos girar y concentrar para saber dónde está el problema, es muy importante para todo el equipo. Agustín, contame un poco cómo fueron las reales, después cómo fuiste manejando los momentos de lo que es el sprint, porque no tuviste mucha pelea adelante, pero sí había que mantener el ritmo para que no se acerquen. Sí, seguramente, la primera vuelta se enredaron un poco atrás, y eso nos dio una tranquilidad para las primeras 10 vueltas. Obviamente que después Juan Cruz venía muy rápido, veníamos manejando el ritmo, se venía acercando, alejando, pero nunca tuvimos una posibilidad de sobrepaso, así que me dejó manejar tranquilo, con mucha paciencia, y como te dije, concentrado en ver qué hay que mejorar del auto, que creo que eso es lo más importante de este fin de semana. ¿Cómo está el auto para el ritmo de cara a lo que va a ser la final de mañana? Una exigencia mucho mayor, y que hay que largar desde el pelotón, desde el puesto 14. Así es, el ritmo del 408 es muy bueno, creo que es una de las virtudes que tiene, pero obviamente hay que tratar de ser más rápido en las primeras vueltas. Creo que todavía hay mucho para mejorar, ya sabemos más o menos dónde empezar a trabajar para mañana, así que eso es un gran aliento para mañana. Agustín, gracias por estar en Mundo Sport, y que sea con éxito la final de mañana. Muchísimas gracias, Agustín.